David Corenzoeta es el principal candidato para interpretar al nuevo Superman. Ni siquiera sé quién eres. Y sí, parce, recordemos que después de la crisis económica que tuvo Warner, el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, salió por la puerta grande de Marvel y llegó como salvavidas a DC para solucionar todo ese despelote de la compañía, quien con ayuda de su amigo Peter Safran, jugará en el rol más importante para competirle a los Vengadores. Por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Y es que recordemos que al darse a conocer las nuevas producciones que tiene planeadas para el futuro, James dejó claro que después de la pronta película de The Flash, se hará un borrón y cuenta nueva. Se reiniciará el universo de DC para poner orden al asunto, remarcando que dirigirá la peli de Superman Legacy, que dará inicio a la nueva saga en 2025, o sea, F para nuestro papucho de Henry Cavill. ¡Ajá! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! A partir de esto han salido un montón de rumores del elenco tentativo para el renacer del Hombre de Acero, aunque hace poco se dio a conocer por Hollywood Reporter una fuente casi confiable que reveló que David Corrensweb, conocido por Perth, sería el mejor catalogado para usar los calzoncillos rojos. Como también Emma McCade de Sex Education y Nicholas Houle de X-Men son fuertes aspirantes para encarnar a Luis Allen y a Lex Luthor. ¡Wow! 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 A lo que la mayoría de los fans sorprendentemente sin tirar hate, siente que es un casting muy acertado, que da la talla. Igualmente esa noticia no se hizo esperar y James Gunn saltó respondiendo con un tuit que no desmiente, pero que tampoco garantiza nada. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. En fin, los ñoños estamos muy ansiosos por la confirmación del nuevo Clark Kent, pero mientras tanto me gustaría saber para ti, ¿cuáles serían tus candidatos favoritos para esta nueva adaptación? Igual lo más seguro es que pase esto. Van a anunciar al nuevo Superman. El nuevo Superman es... ¡Jonah Hill! ¡Gracias!